¡No sé! ¡Pasar! ¡Bajen el volumen! ¡Por qué! ¡Se ponen a llorar la contentencia! ¡Aquí esa! ¡Gadalina Betuña! ¡No sé! ¡Aguanelorbinuta, chumbia, callañas tu cuanta! ¡Se ponen! ¡Por qué! ¡Copipum! ¡Cos aguán misquifas! ¡No sé! ¡Gadalina Betuña! Rato y quince, casi, la borrisa y cuban Rato y quince, casi, la borrisa y cuban Y con mi, a también, cuantas franquillas Y con mi, a también, cuantas franquillas ¡Esa huya! ¡Esa huya! Rato y quince, casi, la borrisa y cuban Toma, toma Rato y quince, casi, la borrisa y cuban Y con mi, a también, cuantas franquillas Y con mi, a también, cuantas franquillas ¡Esa huya! ¡Esa huya! Y con mi, a también, cuantas franquillas y cuban Y con mi, a también, cuantas franquillas y cuban ¡A también, cuantas franquillas y cuban Y con mi, a también, cuantas franquillas y cuban Y con mi, a también, cuantas franquillas y cuban Raúl Tito Mamali La gente de Guasau Guasauino de corazón ¡Ajá! ¡Mirio Nasi! ¡Esa muertecita! ¡Otra muertecita! ¡Esa muertecita! Nasi Macedo Y el pequeñito Fabricio ¡Ajá! ¡Don cariño! ¡Elegante! ¡Vuelve a tu casa Vuelve a tu nido negrito Vuelve a tu casa Vuelve a tu nido santito Porque pa' mi si te luna O así tú no pí Porque pa' mi si te luna O así tú no pí Dímelo, 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 dímelo ya, dímelo, dímelo ya Vuelve a tu casa, vuelve a tu nido negrito Vuelve a tu casa, vuelve a tu nido santito Porque pa' mí si querés un agua sin fumar Porque pa' mí si querés un agua sin fumar ¡Arriba la chelita! ¡Arriba la cheleta! ¡Arriba la cheleta! No capitas de churretí ¡Esa! ¡Esa puentecita! ¡Otra puentecita! ¡Así! ¡Vamos cariño! ¡Vamos! ¡Vamos cariño! ¡Vamos chumelo! ¡Móvelo! ¡Móvelo! ¡Qué sabrosa! ¡Móvelo! ¡Móvelo! ¡Ay qué rico! ¡Móvelo! ¡Móvelo! Da y lado chimpán, da y lado chimpán Cebolla vuelta ya Pira, baila, paña, cozması Bailado bacial 과ça Bailado bacial 과ça Bailado bacial coza Cebolla vuelta ya írta baila palacios Bailado bacial 과ça Bailada bacial 과ça Bailada bacial 과ça Bailada bacial士 Acá La forma arriba Madrepersonas arriba finde Hopefully eh Carolina, hey, ahora, ahora, ese besito, cariño, ese besito, hey, mira como baila Carolina, mira como moza Carolina, mira como baila Carolina, ahí, como baila, sí, Jove la cabeza se pone chiesa, jove la cabeza, jove la cabeza, esa beso, esa beso, con esa la ajenderita de Acemayo, Andra, Calga, la ajenderita de Canas, Chanchis, Chubivirca, Espinar, Sonuro, Convertamos, Me convenció, Kisikachi, Uruplanda, Arriba el Cusco, Carolina, Betoña, No baila me a mozar, así, 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 esa lucha. ¡Ey! ¡Loca Pantella! Hoy se casó a la, ya me lo estás. ¡Sí! Representando la identidad busqueña, nuestro patrimonio cultural. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Y los aplausos! ¡Para los elegantes de Sur!